Hoy me acerco a tu trono mi Señor Quiero entrar en el santuario celestial Donde está mi abogado intercesor Jesucristo quien ministra allí por mí Que mi oración ascienda ante tu altar Como incienso agradable a ti Señor Que mi vida entera tú puedas cambiar Por la gracia y la justicia de tu amor Purifícame con la sangre del Cordero Redentor Que la paz de Dios llene mi alma entera Y mi corazón Jesucristo mora en mí Quiero hacer tu voluntad En el juicio ante el trono celestial Ya no mires mi pecado y mi maldad Solo veas a Jesús en mi lugar Que me ayuda en mi gran necesidad Que el perdón que solo tú me puedes dar Que me acepta y me ama como soy Me transforme por la gracia de Jesús Y tu ley en mi vivir puedas grabar Purifícame con la sangre del Cordero Redentor Que la paz de Dios llene mi alma entera Y mi corazón Jesucristo mora en mí Quiero hacer tu voluntad Jesucristo mora en mí Quiero hacer tu voluntad